Josué Callé que no puedo explicar Encontré una paz que cambió Mi temor por fe y mi llanto en risas Allí un lugar al que llamo hogar Encontré a quien adorar Me deleito en él, quiero más de él Sin importar la maldad en mí Fuiste el primero en amarme Lo cierto es que tú viniste a mí Tu amor es abrumante Es tu bondad La que me acerca a ti Para esto hecho fui Para estar cerca de ti Es tu bondad La que todo cambió Para esto hecho fui Para unido al cielo estar Encontré a quien muestra la verdad Encontré a quien vida puede dar En el completo estoy Eres mi razón Sin importar la maldad en mí Fuiste el primero en amarme Lo cierto es que tú viniste a mí Tu amor es abrumante Tu amor es abrumante Es tu bondad La que me acerca a ti Para esto hecho fui Para estar cerca de ti Es tu bondad Es tu bondad Es tu bondad La que todo cambió Para esto hecho fui Para unido al cielo estar Encontré a mi Por el cielo estar Encontré a mi Para estar cerca de ti Encontré a mi Para estar cerca de ti Encontré a mi Conocer a mi Conocer a mi Oh, cuán grande es tu amor por mí 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 Es tu bondad la que me acerca a ti Para esto hecho fui Para estar cerca de ti Es tu bondad la que todo cambió Para esto hecho fui Para unido al cielo estar Es tu bondad la que me acerca a ti Para esto hecho fui Para estar cerca de ti Es tu bondad la que todo cambió Para esto hecho fui Para unido al cielo estar Para estar cerca de ti Para estar cerca de ti Para estar cerca de ti Para estar cerca de ti